La importancia de ir todos de la mano, de ir todos conjuntos, de analizar la realidad del turismo en la provincia de Granada, sobre todo una vez que lo tengamos analizado para ver dónde tenemos que dirigirnos y qué tenemos que hacer. Lo importante, como decía, es mantener encuentros, en este caso van a ser dos anuales por el Pleno y uno al trimestre por el Consejo de Dirección, y lo que pretendemos analizar conjuntamente es la evolución del turismo con los datos que tiene también analizado el Patronato Provincial de Turismo de Granada. Es importante ir conjuntos, es importante ir unidos y sobre todo tenemos que creernos de una vez por todas la importancia que tiene la provincia de Granada, la importancia que tiene este Consejo Provincial en una provincia que en gran parte vive del turismo.